¡Gracias! Pérdida de arma, pérdida de arma no puede luchar, solamente puede defenderse. Y es derribado, el primero de los grandes de los cerros. Junto a su puerta mientras buscaba el arma. El segundo cae al delimpe con temor. ¡Venga, venga! ¡Venga, Alberto! ¡Venga, Alberto! ¡Venga, Alberto! Cae el segundo de los primeros musicanos. Están levantando la arrolladora ahora. ¡Tecor! Provisión medio, cae en medio de un huracán de acero y se desciende el compadre. ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos, Alberto! ¡Vamos! ¡Oh, Alberto! ¡Y lo empieza, el combate! ¡Ente luciente y el comb! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a que se desarrolla la batalla! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.